Se extiende hasta el 11 de diciembre, por una cuestión de que no llegamos a la meta, que el 95 más por ciento de los niños vacunados. Pero bueno, vamos a estar visitando los barrios, haciendo un barrido, van a estar las trabajadoras comunitarias, así como también con enfermería, para ir vacunando a domicilio. Vamos a estar en los barrios de Chepare, Vigitalia, Tiro Federal, Zona Céntrica, que son los lugares que quedan por visitar. Así que igual van a estar los vacunatorios central y los centros de salud abiertos para aquellas personas que se acerquen a vacunar. Ahora tenemos un 74%, pero bueno, lo ideal es un 95%. El horario de la visita más que todo va a ser de tarde, tipo entre 3, 4, 5 de la tarde. Hasta ahora no han venido quejas de los que se han vacunado, no levantar fiebre. Sí, el dolorcito en el brazo, por supuesto, es un pinchacito. Tiene que ver con un poco lo que veníamos hablando, de las coberturas, que no eran las esperadas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Nosotros al día de hoy ya llevamos vacunados 19.000 chicos, eso incluye aproximadamente un 68%. Vemos que se va avanzando, pero bueno, sigue siendo lento. Nos quedan todavía 9.000 niños y niñas para vacunarse. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Son aproximadamente 9 localidades que les falta llegar a su objetivo. Son las localidades más grandes y algunas chicas que creemos que en estas semanas podrían cumplimentarlo. El pedido es este, que las familias se acerquen a los centros de salud a vacunarse, a llevar a sus niños y niñas, que es esta dosis adicional de triple viral, de vacunación también contra la IPV. Son dos vacunas para todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive.